Vivimos en una sociedad de blandos, por estas razones, la última, es la mejor de todas. Está bien no ir al gimnasio, está bien desayudar apenas te levantas, sin ganártelo. Está bien decir mentiras, para quedar bien con los demás, y esta es la mejor de todas. Está bien hacer cosas que no quieres hacer, para quedar bien con los demás. Cito Marco Aurelio, si no es verdad, no lo digas, si no está bien, no lo hagas, y tiene toda la razón. Déjame en los comentarios, si estás de acuerdo.